¡Hola amigos! Bienvenidos a Siempre Fresco, el podcast donde voy a estar invitando a otros amigos a que nos cuenten acerca de vivir de lo que les apasiona, dentro del mundo de la ilustración, del diseño, de las artes, de la música, del deporte, de lo que sea. Y no podíamos empezar esta etapa y este proyecto de mejor manera. Hoy tengo como invitado a Memo Dupinet. Memo es animador, pero ha formado parte de proyectos AAA como la película de Bob Esponja, videojuegos en Activision y bueno, no te voy a contar más porque el episodio se puso bastante bueno y estoy seguro que lo vas a disfrutar muchísimo. Quédate en esta nueva etapa y pues comencemos y veamos que mantiene a Memo siempre fresco. Memo, ¿cómo estás amigo? Muy bien, ¿y tú? Bien, también, déjame un momento. Sí, se oye bastante bien, yo te escucho bastante bien. Perfecto, ¿qué tal? ¿Cómo estás amigo? Request to John le tengo que poner porque yo también no soy tan bueno para estas cosas. Le voy a picar aquí. Es que ya estamos viejos. Está bueno. Ya estamos viejos, no parecemos, pero ya estamos viejos amigo. Exactamente. ¿Cómo le hago a esto? ¿Cómo estás? Qué gusto, muchas gracias por invitarme. Oye, pues eres técnicamente el padrino de esta nueva locura que traemos maquinando acá la carosa no eres yo de este podcast llamado Siempre Fresco y de estos lives. Así que la verdad es que no podíamos tener mejor invitado. No, un honor para ti y para tu público. Aprovecho para saludarlos, ¿no? Increíble. La verdad es que sé la primera de muchas. Oye, digo, hoy vamos a platicar un buen rato. Justo decíamos que ya estamos viejos. Tú eres más grande que yo, ¿cierto? Sí. Un par de años más grande que yo, ¿no? Más o menos, sí. Yo creo que más. No, sí un par, ¿no? ¿Cuántos años tienes, Memo? 41. Ah, no, sí, sí más. Más de un par. Otra vez de 41, ¿eh? Eso es importante. Gracias, gracias. Oye, pues mira, ya vamos a entrar de lleno. Para los que no saben, Memo Dupinet vive ahora en Montreal, pero él es de acá, de tierras guanajuatenses. Si eres de Guanajuato, eres de México. Sí, soy de Irapuato. De Irapuato, de Irapuato, de las fresas de Irapuato. De las fresas, trinquero, ¿eh? De la trinca. ¿Te gusta el fútbol o no te gusta el fútbol? Fíjate que no, nunca me gustó, lo intenté. De verdad lo intenté, pero nunca me entró, ¿no? ¿Intentaste que te gustara o intentaste jugar? Me gustaba jugar. Intenté, fíjate que me aburre ver el fútbol. No aguanto. Cuando es Copia Mundial, como que sí. Y ahí dices, ah, México, y no sé qué, ¿no? Ahí como que sí. Hasta los cuartos, ¿no? Y después ya. Este, pero jugar me gustaba, no es que era muy malo. Creo que al final fui defensa, y en defensa me defendía bastante bien. Porque tengo el pie chueco, entonces le pegaba muy mal. Pero corro muy rápido, entonces en defensa, cuando se despegaban los balones, me les metía y nada más le pegaba para donde saliera y la salvaba, ¿no? Pero no, fíjate que para el fútbol sí, sí, no. Y me hubiera gustado porque siento que cuando uno va en la primaria, en la secundaria, si no te gusta el fútbol, híjole ya, hacer cuates es bien difícil. Entonces, este, pues sí, así me pasó. Pero no, nunca me gustó. Una vez, Carlos justamente me invitó a ver un partido. Creo que es uno de los peores partidos, yo creo que es el que me pusieron a ver invitado. Porque los dos equipos eran muy malos, no me acuerdo quiénes eran. Y sí me aburrí bastante, pero estuvo para la experiencia, eso sí. Claro. Oye, no, digo, no tiene nada que ver, la verdad es que creo yo que también tiene mucho sentido o hace mucho sentido que no te gustara el fútbol o los deportes, porque desde que yo te conozco dibujabas mucho tiempo. Entonces también eso, pues, influye, ¿no? O sea, te pasabas más. Te merdea. Te merdea más, cañón. Sí, 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 cierto. Y oye, a ver, estudiaste comunicación. Yo sé que dibuja, o sea, bueno, yo te conocí dibujando, te conocí en la TV también, ¿no? Sí. Y por Rafa, por amigos en común. Pero yo siempre te veía dibujando. ¿Por qué comunicación y no otra carrera? ¿O por qué no diseño o algo así? Fíjate que le saqué, le saqué al, al, al... Yo tuve, tuve como, bueno, no la oportunidad, pero cuando yo salí de la prepa decía... O sea, a mí me gustaba dibujar, ¿no? Toda la vida. Como, yo creo, como muchos de las personas que están con nosotros ahorita. Entonces, yo no me fui a diseño, te voy a decir por qué. Porque una vez, es una anécdota, pero una vez yo fui a una fiesta ahí en el pueblito, ahí en León, y todos estábamos en la fiesta y había una sola persona que estaba en una mesa, así, así con cara, como que estaba sufriendo. Y yo vi lo que estaba haciendo, y ya se cuenta que era una tarea de hacer una flor de un tamaño enorme con papelitos de color rojo. Y entonces, yo le dije, ¿qué es eso, mi hijo? Es mi tarea. Y cuando te la dejaron, no sé, tres días y la tengo que tragar para mañana, y es inmensa, ¿no? Hasta, creo que al final hasta terminamos así con una chela acá, todos ayudándole. Pero después me quedé pensando y dije, yo no entiendo para qué te serviría hacer un montón de papelitos y ponerlos. No sé si, o sea, no sé si es para desarrollar la paciencia, pero dije, yo ya la paciencia ya la tengo, o no sé exactamente, pero se me hizo muy poco práctico y le empecé a preguntar las tareas que le dejaban. Y dije, es que no, como que no es para mí, o sea, no, yo como que quiero, este, o sea, una cosa es, siento que una cosa es dibujar, y a lo mejor diseño gráfico en cuanto a logos, eso, que también me gusta mucho, es otra, no sé, siento que no era como para mí, y, pero la verdad es que no había otra cosa. Entonces, pensé irme a Querétaro, a una escuela de arte, pero tenía que hacer un año de propedéutico, y la saqué, este, que, según yo, para no perder un año, y al final terminé aventándome como seis. Y al final perdiste más, ¿no? Pues sí, de milagro, porque me gusta mucho más trabajar que la universidad, la verdad es que la escuela nunca me gustó. Fíjate que, dijiste algo bien importante, y hace rato me preguntaban, antes de que empezáramos acá, me preguntaban que qué escuela recomendaba, y fíjate que tienes mucha razón en eso, de que de repente en las escuelas de diseño, sobre todo en la que estuvimos nosotros, que estuvimos en la misma escuela, pero en carreras diferentes, yo también, después alguien me dijo que tenía que ver un poco con, más que la paciencia, con un filtro, de saber si querías realmente dedicarte a esto, pero se me hacía absurdo, porque había mucha gente con mucho talento, pero que por estos filtros absurdos, terminaban desertando la escuela, y entonces, pues ya, ¿no? O sea, hacían de su vida otra cosa, o se frustraban, o decían, no, ya esto no es para mí, cuando era justo hacer estos trabajos, de pintar cositas, yo recuerdo que me dejaron, digo, quizá me sirvió un poco, ¿no? Pero me dejaron hacer, creo que como 500 o 600 bocetos, ¿no? Para tres días, y entonces, le puse, no recuerdo si Jorge y Rafa me ayudaron, bueno, Rafa sí, pero, hacer esto, o sea, y de verdad, ya tenía que invitar a alguien más a que me ayudara, porque, pues yo no podía, entonces, creo que eso es importante. A los que preguntan de repente, ¿en qué escuela estudiar? Pues tienes que ver eso, tienes que a lo mejor conocer a alguien que ya estudió ahí, que te dé su punto de vista, que veas si los maestros también tienen la capacidad para aportarte lo que tú necesitas, no que sean buenos o malos, sino para aportarte lo que tú necesitas. Y en tu caso, tú lo dijiste muy bien, no aportaba lo que tú necesitabas, solo con lo que tú ya tenías en mente. Sí, creo que es eso, y eso que acabas de decir de en mente tiene mucho que ver, porque siento que a veces la universidad le ayuda a mucha gente que no sabe muy bien a qué se va a dedicar, porque, oye, cuando caes en la universidad estás bien chavo, o sea, la verdad es que para la gran mayoría de las personas, dices, yo ahora tengo que decidir como una carrera, o sea, como que a lo mejor no es el mejor momento, pero en mi caso, muy particular, creo que ya sabía qué quería, o por lo menos, no exactamente, no iba a decir, ay, voy a hacer cine, ¿no? No sabía eso, pero sí decía, quiero dibujar, ¿no? Entonces, todo lo que no se parecía y no estaba alineado con lo que yo quería, no me entraba, ¿no? Por eso la escuela, pues, malísimo. Entonces, pues, finalmente, ¿sabes qué fue lo que hice? Estaba entre diseño gráfico y comunicación, y esta es historia real, lo decidí con un volado. Ah, ¿de verdad? Así fue un águila, sol, ya, lo que caiga, cara a cruz. Cara a cruz, estaba un día antes de, 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 pero, ¿sabes qué? De todas maneras, si hubiera hecho comunicación, creo que comunicación, tú no decís por qué la escogí al final, si hubiera caído diseño, creo que lo hubiera volteado a la moneda, de todas maneras. Este, a mí me gustó comunicación porque era una carrera que siento que, como era muy, era como relativamente fácil, te daba tiempo como para realmente, tú, por tu lado, hacer lo que tú querías, que es un poco tonto porque te estás engañando, estás haciendo una carrera que no estás interesado para tener tiempo para hacer algo que tú quieres, cuando a lo mejor si te quitas la carrera, pues, podrías dedicarte al, al 100%. Ahora, no te voy a decir que no me sirvió. Sí me sirvió tener la carrera porque, de no haber tenido la carrera, habría sido muy difícil, a lo mejor, que me hubieran contratado acá en el extranjero porque el gobierno de Canadá, no la empresa, la empresa te puede querer. El gobierno de Canadá necesita, o como requisitos, te pone que tengas una carrera. Creo que sin carrera también se puede, pero sí siento que en papeleos es más difícil. Así que, bueno, al final, el papelito sí me sirvió, pero sí siento que fue más papel que lo que yo buscaba porque yo buscaba algo, igual que tú, como algo muy específico, ¿sabes? Sí, creo que te tardas a lo mejor un poquito más, ¿no? Si no tienes el papel, pero volvemos a lo mismo. Depende también, pues, cuál es tu visión, ¿no? O sea, creo yo que, yo conozco mucha gente muy talentosa que, digo, y tú seguramente también y el doble o triple, que no tiene un estudio, pero tiene muchas ganas, tiene mucho talento y, pues, a lo mejor vas compensando, ¿no? Y terminan llamándote para que trabajes con alguien. O vienen de otras cosas que no tienen que ver, así de, yo era enfermero, ¿no? Y ahora soy animador y tú así, ah, súper bien, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Oye, pero a ver, cuéntanos, porque por ahí dejaron algunas preguntas. Obviamente vamos a ir abordando, pero quiero ir así, poco a poco, ¿no? Sí, a gusto, vamos a... Para llegar así al clímax de tu carrera, ¿no? Sí. Ya, bueno, estabas estudiando comunicación. Creo que te sirvió también porque aprendiste la parte del lenguaje, ¿no? Y esto ahora tú lo aplicas bastante porque trabajas en un medio en el que el lenguaje, más allá de la parte visual o del dibujo, del 3D, del personaje, tiene mucho que ver el contexto, tiene mucho que ver el storytelling, ¿no? Estabando del mensaje que da lo que tú estás haciendo. Eso creo que te sirvió, entonces, de haber estudiado comunicación. Creo que, obviamente, hay cosas que sí me sirvieron, no en la proporción que me hubiera gustado, porque te lo digo honestamente, pero me sirvió, creo que al final de la carrera, los últimos seis meses, era especialización en cine y tuve un maestro que, la verdad, me gustó mucho trabajar con él. Pero, ¿sabes qué pasa? Siento que la academia te enseña demasiado la parte, obviamente, académica, es decir, que te sepas todos los teólogos, toda la gente que hizo las teorías de comunicación y la historia del guión, la historia de la comunicación. Y es como mucho historia y los teólogos, teóricos, bla, bla. Pero lo que tú quieres es aplicarlo, ¿no? Entonces, siento que como que te gradúas muy bien para ser maestro de comunicación porque tienes un bagaje cultural sobre cómo nace todo esto muy sólido, pero si te dan así de, ten tu cámara, te ponte a editar, estamos ya hablando de otra cosa porque tienes que saber montaje, tienes que saber dónde pones la cámara, composición, cosas que en comunicación no te enseñan composición pictórica, por ejemplo, no te enseñan montaje, nada de montaje. Entonces, por lo menos en mi época no lo hacían, no sé, a lo mejor ahorita ya evolucionó más, ¿no? Después de como 20 años, ¿no? Ojalá, amigo. Pero, este, no, este, vamos, eso fue lo que yo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, tenía una materia que, este, logística, ¿era logística? No. Era, fíjate, fue tan malo que se me ocurre hasta cómo se llamaba, era el estudio de los símbolos que se me olvidó. Ok. Este, nos platicaban de todos, semiótica, nos señalan semiótica y todos los teóricos de semiótica, pero nunca la aplicaba. Y yo después leí un libro que se llama How to Make, creo que How to Make Comics se llama, de Scott McCloud, que supone que es para hacer cómics, pero cuando vas ojeando, que se los recomiendo muchísimo, cuando vas ojeando el libro te das cuenta de que es un libro de semiótica aplicada. Y está que te vuela la, así de que, de esos, de esos, además tiene dibujos, ¿no? Le quedas la vuelta y así, te explota y le das otra y dices, ¡Oh, no, sí es cierto! Y después haces la conexión y dices, no, pero eso ya lo había aprendido, pero no, o sea, no sabía cómo aplicarlo. Y ya cuando ves eso dices, ¡Uy, no, es que sí es cierto que sí sirve, pero aplicada, de manera aplicada, nunca me enteré en la escuela. O sea, hasta que trabajé. Es que creo que eso es lo importante, ¿no? Y digo, yo soy partidario, obviamente también porque tengo los cursos en línea y todo, pero de estas nuevas maneras de educación, porque justo es eso. Yo, ahora que cuentas, ¿no? Cómo te fue en la carrera, qué aprendiste o qué no, creo que también tiene mucho que ver y depende del lugar en el que estés. Obviamente te estaban enseñando en una ciudad donde a lo mejor la mayoría de los que estaban en ese momento estudiando querían entrar a trabajar o a un periódico local o a una estación de radio local o a una televisora, quizá local o nacional. Ese era como el, digamos, el medio o el fin, ¿no? De lo que buscabas. Pero, pues, no te preparan, como en tu caso, para irte a estudiar o para irte a trabajar a una productora de cine en Canadá, güey. O sea, esa visión creo yo que cambia mucho porque también tiene que ver con la preparación, como decías, del maestro, ¿no? O sea, a lo mejor te puede enseñar muy bien la teoría. Y yo siempre he dicho esto, te digo, y ahora lo retomo, lo de estas nuevas tecnologías, o de estas nuevas plataformas, porque te está enseñando alguien que vive de eso, ¿no? O sea, que como bien dices, ya aplicó cierto conocimiento que tuvo durante su vida, pero ya lo está haciendo, o sea, ya lo estás volviendo tangible, ¿no? Entonces, creo yo que esa es la parte más importante y más delicada de la educación, ¿no? Y que tienes que tener a una persona, como en tu caso, que ya tenías muy claro a qué te querías dedicar para que le saques lo mejor o la mayor cantidad de beneficio a pasarte cuatro años en una institución donde creo yo que lo mejor que puedes vivir en una universidad es las aventuras, las experiencias, las fiestas con tus amigos, ¿no? O sea, y hasta estas desveladas y todo, creo que eso es lo mejor que puedes vivir de una universidad. Más allá de si te va a preparar 100% o no, porque yo creo que ninguna, ninguna te va a preparar. Ah, eso sí, eso tienes toda la razón. Sí, sí, si uno espera que va a la escuela y le van a dar en la boquita lo que uno quiere, no, eso no va a pasar. O sea, sí es, sí depende, creo que la mayoría, bueno, para todos los que ahorita van a la escuela, o sea, la mayoría de las cosas te las vas a enseñar tú porque nadie te las va a enseñar. Eso sí, aunque estés en la súper escuela, eres tú. O sea, ahí sí estoy totalmente. Ahorita que dijiste cuatro años en la escuela y yo pensando seis, o sea, ni los médicos. Güey, tú sí te echaste casi ocho. De mi maestría, doctor, era un clientazo ahí. Yo recuerdo que era como, oye, Memo, ¿ya te vas a titular este año? No, güey, me falta una materia todavía. Y al final iba a una, al final iba a una a la semana o dos veces. Yo no sé, no sé, me voy a aventurar a decirlo, pero no sé si tú saliste cuando yo entré a la universidad, o sea, a ese nivel lo pongo, o un año, a lo mucho un año antes de que yo entrara a la universidad. Creo, creo que entré, o sea, yo estaba entrando y tú ibas saliendo. O sea, algo así. Sí, sí. No lo vivaría. Pero me titulé, ¿eh? Al final me titulé. Oye, ¿cuál fue el primer trabajo que tú recuerdas que tuviste ya, digo, porque estuviste en comunicación, pero dibujabas y hacías este... Empezamos a hacer 3D, que además era una época bien complicada porque era caro, era difícil tener el equipo necesario para hacer 3D en esa época, y no era el 3D que ahorita yo puedo hacer, digo, bueno, voy a decir yo por decir, ¿no? Pero, porque es bien bruto, pero que yo podría hacer en el iPad, ¿no? O sea, que ya tienes un dispositivo que te permite hacer un 3D mucho más fácil y que ahora muchas personas hacen, no de mérito a nadie, pero ya es más fácil hacerlo, ¿no? En tu caso, pues hace más de que fueron 20 años. Más de 20 años, sí. ¿Cuál fue el primer trabajo que hiciste en 3D que tú dijiste, wow, esto ya... Me veo como en Hollywood. O sea, yo empecé a hacer 3D casi 4 años después de salir a Toy Story, la primera, imagínate. Ok. Y, obviamente, pues... Hace 21 años, ¿no? Hace 21 años, no sé si. ¿Fue en el 95? Sí, 95. Fue en el 95 el Toy Story 1, creo. Y, obviamente, pues mi computadora estaba chafísima y la quemé. De hecho, sí la troné. Me tuve que esperar otro año. Ya tenía el software pirata. Entonces, que no había algo de conseguir. Este, no había. O sea, ahí sí, no había manera, ¿no? Entonces, este... Después me conseguí otra... Me puse a ahorrar de ahí trabajando, a ahorrar dinerito. Me compré una otra PC. Y salió el primer 3DS Max. El primero que tiene la palabra Max. Ese fue el primero que salió. Y fue para, en aquel entonces, Windows NT. Y era la primera vez que un software podía estar fuera de un sistema hecho para 3D. Porque antes los sistemas eran... Se llamaban Silicon Graphics. Eran los únicos sistemas que tenían 3D. Olvídate en tu computadora, en tu casa. Eso era imposible, ¿no? Entonces, toda la gente que yo conocía que hacía 3D era porque había ido a la UNAM. Y porque se metían a las computadoras de investigación química. Y ahí es donde se ponían a picar... Ahí le metían sus softwares. Y ponían a picarle. Esos son los amigos que tuve que tenían eso. Y cuando yo empecé con mi compu, este... La segunda compu antes de que matara a la primera, empecé a hacer... Y lo que hice fue esferitas. Dije, voy a hacer un planeta Tierra y Sol y le van a dar vueltas. Y me costó. O sea, fue así como... Y le puse render y dije, ¡ah! Se ve increíble las bolas. Se ve bien increíble. Así como todas cromadas. Y, ¡oh! Increíble, ¿no? Entonces, y ya. Ese fue lo único que hice. O sea, no llegué a más. Entonces, era muy difícil mover lo que sea. Pero ese fue para ti. Ese fue para mí. Ese fue para ti. ¿Y tu primer profesional? Hijo, ese sí... Ay, no, no. Digo, si de verdad era profesional, güey, ¿eh? Porque también en una de esas no fue tan profesional. Pues no fue tan profesional, pero salió en un partido de fútbol local en Guanajuato. Ok. Era para... ¿Puedo decir marcas aquí? No sé. Sí, dale, dale, dale. Es este... ¿Te acuerdas? No sé si existen todavía. ¿Te acuerdas de los tenis Aretina? Ajá, sí, todavía existen acá. Todavía existen. Acá en León todavía existen. Pues haz de cuenta que era un súper o un mini comercial, como un pequeño, una introducción de Aretina. Y yo quería hacer un mono en 3D. Y, bueno, ahí me tienes... Yo trabajaba en acá, entonces, una empresa que estaba impresionante, también en León. Y le decía, voy a hacer en 3D. Y el otro así, como, estás loco, ¿no? No, sí. Entonces, pues ahí me tienes haciendo un monito cromado. Porque todo era cromado, ¿eh? Acá entonces eran... Salimos apenas de los ocho, de los noventas. Entonces, era un monito cromado con tenis, Aretina, en patineta. Y nada más se movía y saltaba y se movía. Eso era todo. Bueno, yo nunca había hecho un mono animado en mi vida. Yo no sé cómo el dueño se atrevió a darme la oportunidad, pero me dijo, vas y entregas en una semana. O sea, me tienes... Tratando de entender cómo hacerlo, porque no tenía idea. Lo entregué una noche antes de que se tuviera que grabar el tape para mandarlo a la productora. Y, de hecho, se tronaba la máquina y cada 15 minutos tenía que mover el mouse para que la máquina no se apagara, porque cuando se apagaba ya no volvía a prender, porque se tronaba. Ahí es todo, ¿no? Y lo que hice fue poner una camita abajo de la computadora. Me dormía y ponía 15 minutos de dormir y me ponía alarmas. Y cuando sonaba, sacaba la mano y le movía y me volvía a dormir. Y ese fue el primer comercial que hice. Sí salió, pero casi se me sale el corazón, porque casi perdemos... Ay, no, no, fue horrible, la verdad. No sé ni tanta... Qué vergüenza. Yo no sé cómo el cliente... Yo creo que hasta pagó. Digo, si lo entregamos. Pero, híjole, no. La verdad es que dije, no lo vuelvo a hacer, porque sí me la puse muy difícil. Pero, mira, tú dijiste algo bien importante. Creo que no tenías ni idea. Creo que a veces, y sobre todo vivimos en una época de lo que platicábamos, ¿no? Que ahorita ya es... Muchos quieren como todo muy fácil, ¿no? Es como, dime cómo lo hago y dime paso a paso. Digo, ya hay miles de tutoriales para todo, ¿no? Pero en esa época, o sea, no... Y no estoy hablando tampoco de los años 30, ¿no? O sea, es hace 20 años. O sea, tampoco es mucho, pero sí hay una brecha a mi punto de vista educativo grande, ¿no? Porque no teníamos acceso a internet, a YouTube, a estas cosas. Entonces dijiste algo bien importante. Era como, pues me aviento, ¿no? Acepto el reto y creo yo que eso te abre mucho la mente, sobre todo, y te abre mucho el panorama para siempre estarte retando. Creo yo que tú en la actualidad, obviamente los retos, por ahí dicen, ¿no? La gente también dice, es que los millonarios o los famosos les va mejor. Sí, pero sus retos y sus expectativas cada vez son más grandes. Van creciendo. En tu caso, pues tu expectativa a lo mejor en ese momento era sacar un video de no sé cuánto duró, 15 segundos, 5 segundos, 10, algo así, quiero pensar. Y ahorita tu expectativa es cumplir con el deadline de una película o de un videojuego triple A, güey. O sea, ya es, crece, pero sí la teniendo esas ganas. Que también está bastante complicado, ¿no? También. Claro, pero sigues teniendo esas ganas, ¿no? Que creo yo que eso es lo más importante. Sí, que no se desanimen porque hay muchos que, bueno, estaba hace poquito bien en unas redes que decían, no, es que pagan mal, no sé qué. Yo creo que en muchos, en muchos, en muchos oficios, yo para mí esto es un oficio más que una, bueno, es una profesión, pero para mí es más como un oficio. Yo creo que, pues no sé, yo conozco a médicos que tampoco no les va súper bien. O sea, siento que ya no está fácil para nada. Pero, o sea, es que no importa qué te dediques, ¿me entiendes? O sea, siento que, mira, o sea, si ya te vas a dedicar a algo, pues te tiene que gustar mucho y tienes que estar como consciente que las cosas van a ser difíciles, sobre todo al principio. Yo siento que con el tiempo, yo lo vi con compañeros míos, es como un maratón. Yo siempre decía, este es un maratón, no es un sprint. O sea, es, yo vi muchos, muchos amigos que tenían un montón de talento, que también estaban empezando a picar como yo en 3D. Y uno por uno yo vi como cada quien se fue rindiendo. Dijeron, esto está como muy feo. A mí, la verdad, a mí me costó muchísimo trabajo porque no había a quién venderle animación 3D de lo que yo quería hacer en aquel... Ahora ya está Huevo Cartoon y ahí salen películas y está Anima Studios. Y ahí, al menos hay estudios. En aquel entonces no había absolutamente nada. Entonces, este, muchos me decían, oye, ya llevas, pues ya llevas como 10 años, ¿no? O sea, y nada. O sea, ¿por qué no te dedicas a otra cosa? Y en mi caso es que yo soy un inútil para otra cosa. Entonces, yo no me hace hacer monos. Pero está bien, mira, está bien padre. Me gustó mucho que dijera, soy un inútil para hacer otra cosa. Porque también tiene mucho que ver, siempre preguntan. O sea, en mi caso, en tu caso a lo mejor no tanto por los proyectos en los que has estado, ¿no? Pero, y que ya hay un cierto alineamiento de estilos y de todo. Pero en mi caso siempre la pregunta casi es ¿cómo encuentro el estilo, no? Y es como, güey, tiene mucho que ver eso que tú dijiste de ser un inútil, güey. Es como, yo soy un inútil, güey, para hacer realismo. O sea, yo a mí no me pongas a hacer un retrato o un hiperrealismo porque no me va a salir, güey. O sea, me va a tardar muchísimo. Entonces, la manera de solucionarlo, pues es buscar otra alternativa y es mi estilo. En tu caso, creo que es eso, ¿no? Pues no, güey, no sé hacer otra cosa, sé hacer monitos. Pues entonces, pues voy a intentar que esto cada vez me quede mejor y en algún momento voy a poder vivir de eso. Sí. Y de hecho, fíjate que acabas de tomarme un punto superimportante. Una vez creo que le escuché a Guillermo del Toro decir que el estilo viene de nuestros defectos. Este, es como cuando te dicen ¿qué feo te quedó? Y tú dices, es mi estilo. Bueno, pues no está tan errado porque en realidad tu estilo, y a nivel profesional, yo siento que tu estilo, o sea, el estilo de cada quien viene de nuestras debilidades y nuestras fuerzas. Y como que las combinas y dices, ah, este es mi... Aquí es donde me quedo bien, pues, o sea, por ejemplo, yo hago cosas también aparte, o sea, cosas personales. Yo para aplicación de color, a mí cuesta mucho aplicar color. Entonces, casi todo lo que hago, cuando aplico color, uso casi, casi, casi monocromático. Es decir, si hago verde, me voy en valores de verde y un rojo. Y casi no me aventuro mucho y se ha vuelto un estilo. Pero es precisamente por mi falta de capacidad. Obviamente yo quiero aprender, ¿no? Pero tengo una... Me cuesta aplicar color, vamos. Entonces, me gusta más el dibujo y me gusta más este... O sea, aquí tengo sketchillos. Guau, y eso es un sketch. Sí, ese es de pluma. Guau. Aquí tengo otro. Bueno, este... Yo sería un inútil para hacer eso. O sea, no, güey, no puedo hacer eso. Y menos con pluma, güey. O sea, no. Este es con marcador. Bueno, este es el del niño, el niño del señor, el señor del bombín es con marcador. Pero, por ejemplo, estos... Pero si te das cuenta, no tienen color. Es como la fotita de blanco y negro, ¿no? Pero porque no puedo. Para mí se me cuesta. Sí. Y quiero que... Y esto se ve en todo. O sea, yo creo que se ve reflejado en cualquier ámbito, sobre todo ondas creativas. A mí que me ha tocado hacer cosas con grafiteros, con fotógrafos, ¿no? De repente hay muchos grafiteros que es... Güey, dominas la técnica muy bien, pero ya no te digo que dibujes algo propio porque, pues, ahí ya no, ¿no? O sea, pero haces hiperrealismo de una foto. O sea, creo que pasa lo mismo. O sea, no está mal ni una ni otra. Es simplemente buscar en lo que tú te sientas cómodo sin quedarte, yo creo que, en tu zona de confort. Exactamente. Esa es la experiencia. Sí. Sí, porque, por ejemplo, el estilo que tú tienes es muy característico y la verdad, qué padre que puedas ver un diseño tuyo y que digas, ah, pues, es de Mr. Lemony, ¿no? O sea, eso está padre también. Y es muy difícil también de lograr, ¿sabes? O sea, que puedan identificar tus estilos también es bien... No es fácil. Es complicado, claro. Es complicado. Oye, ¿cuánto tiempo estuviste en esta agencia en Impresionante? Según yo, ¿verdad? Muchos años. Sí, estuve un... Creo que estuve un año, después me salí. Estuve trabajando con un gringo porque tenía... Fíjate, me fui con él porque tenía software de 3D pero para hacer maquinaria. Pero, pues, dije, no quiero aprender, no importa. Nada divertido, pero había gente hasta con licencias de 3D Max en aquel entonces. Entonces, dije, yo lo que iba a aprender es la parte técnica. Después que la aprendí, me volví a salir, me regresé ya a Impresionante, obviamente con más experiencia en 3D. Y creo que ahí sí ya los empecé a apoyar ya en serio en 3D y lo que hacíamos mucho era combinar 3D y After Effects porque todavía en aquella época todavía las máquinas no te daban para hacer mucho 3D. Entonces, lo que hacía era la... No sé, las letritas en 3D y todo el fondo. Lo que ahora se le conoce como Motion Graphics. Nada más que en aquel entonces yo no tenía la menor idea que estaba haciendo pero eran letritas y fondos en After Effects. Y ahí estuve como 4 años. Y me voy a aventurar a decir algo pero creo que voy a estar en lo correcto. Impresionante, creció mucho, se hizo y se dio a conocer mucho por el trabajo que tú hacías. O sea, por... que justamente ofrecían algo diferente a lo que estaban ofreciendo las demás agencias porque no tenían ese conocimiento y ese valor agregado ¿no? de lo que tú estabas haciendo. Muchas gracias. Yo sé que había otras dos que también hacían algo de 3D pero es cierto que casi no... A nivel nacional no mucha gente lo hacía en aquel entonces. Y lo que a mí me gustó mucho de estar ahí es que los dueños eran... te daban mucha... mucha la carta blanca. O sea, te decían así de... Ah, pues ese es el cliente, es lo que quieras. O sea, así literal. Entonces, era un lugar donde te daba... Podías experimentar todos los días todas las locuras y cosas que te ocurrían. Órale, está bien, vámonos. Entonces, ellos lo que querían es que produjeras y yo me sentí muy a gusto porque te daban mucha confianza a pesar de que pues estaba bien chavo. O sea, tenía... No sé, tenía 22 años. Estaba bien chavito. Y me dejaban así y me decían ah, pues ten... Casi, casi ten las... Y me la aplicaron, ¿no? De ten las llaves, tú cierras, carnal. No, no lo dudo. Ni tantito que lo hubieran hecho. Yo así de hijo de tu madre, ¿no? Pero pues bueno, mira, así aprende uno. Ni modo. ¿Y qué pasa después de Impresionante? Porque quiero ya acercarme, irme acercando a la cereza del pastel. A la cerecita. Sí, ¿qué pasa después de Impresionante? Tú ya tienes mucha más experiencia, ya hay más acceso a otras plataformas o hacer otras cosas. ¿Qué viene después? Después me... Yo... Te dije una materia, bueno, en la universidad. Seguías estudiando. Sí, así que no estudiaba, realmente nada más iba a la materia. Bueno, sí, sí, entonces... Sí, ibas a pasar lista. Iba a pasar lista, pero yo ya me quería ir porque sentía que no... O sea, era muy padre tener la libertad, pero también tú quieres salir de la zona de confort y aprenderle a la gente. Yo no sentía que le estaba aprendiendo a nada, a nadie, perdón, ya en ese momento, obviamente al principio me enseñaron muchísimo. La mayoría estaban en el DF. Todas estaban... Ahorita es así, antes eran más todavía. Ahorita yo creo que hasta hay más democratización en ese aspecto. Entonces, yo no me quería ir al DF, este... a vivir. O sea, me gusta mucho el DF, pero no me quería ir a vivir ahí. La hora Ciudad de México, ¿no? Ahora CDMX. Nos vayan a poner especiales, ahora Ciudad de México. Y bueno, el chiste es que me fui... Ah, me dio la loquera un día, literal, ¿eh? Estaba leyendo un... una... una entrevista de un... de un líder... un líder animador de ILM. ILM es Industrial Magic, es la empresa que hizo las Star Wars y hace Mandalorian, esa es la empresa. Entonces, estaba leyendo una entrevista que hizo él y él dijo cómo fue su trayectoria y literalmente me sentí con tanta... Fue como si me enciendían adentro y dije, no puedo permitir seguir aquí, tengo que... o sea, tengo que perseguir hacer películas. O sea, lo tengo que hacer y lo tengo que hacer hoy. Me dio la loquera, me incluso me dio mucho trabajo terminar ese día de trabajar. Ese día en la noche le habló a mis papás y me dice... y les digo, oigan, me dan chance de quedarme con ustedes seis meses. Me dijeron, sí, no te preocupes. Al día siguiente renuncié y agarré mis chivas y me fui con mis papás que están en Salamanca. Me quedé seis meses y yo lo único que hice en esos seis meses fue hacer un demo de personajes animados para aplicar, para hacer películas. O sea, y me encerré de ocho a siete de la noche literal. O sea, nada más me bajaba a desayunar y les decía que no me hablara nadie. Y bueno, iba a llevar a mi hija al kinder todas las mañanas. O sea, primero iba con mi hija al kinder y después me ponía a darle y así era todo el día. Y estuve así seis meses. Cuando tuve mi primer demo lo mandé a todo el mundo y cuando te iba a todo el mundo es literal. casi nadie me hizo caso. Los pocos que me hicieron caso estoy hablando, mira, te voy a decir un ejemplo. Yo mandaba 30 portafolios, entre 30 y 40 portafolios por día y pasaron meses. Entonces, o sea, para que los que no se agüiten si les dicen que no porque faltan mucho. Y de ahí nadie me peló. Los que me pelaban me preguntaban si tenía permiso para trabajar en otro país, ya sea en Estados Unidos. La mayoría eran de Estados Unidos. No, no tenía permiso. No estaban ellos dispuestos a sacarme un permiso. Entonces, sí tuve respuestas, pero nada, a la hora de los papelitos, pues, todos se aprendió. Además, no tenía título en aquel entonces. Después tuve la oportunidad que me iban a hacer papeles y por no tener el título perdí una oportunidad ya unos años después. pero una escuela que se llama 3DMX, en la que entonces se llamaba así, que creo que, no sé si es la primera escuela en México de enseñar 3D. O si no es la primera, debe ser la segunda, pero de las dos no pasa. Y me dijeron, oye, obviamente no tenemos gente que enseñe, 20, y empecé a dar clases allá. Entonces me fui a Guadalajara y para mí fue la verdad increíble porque finalmente, aunque yo tenía alumnos, eran para mí las primeras personas realmente con las que interactuaba directamente que tenían el mismísimo interés que yo. Y ahí fue cuando realmente conocí colegas que llevaban haciendo 3D igual que yo, porque todos estábamos como por toda la república y la mayoría estaba concentrada en Guadalajara, en México, igual que ahorita y Monterrey. Entonces, ahí me fui a Guadalajara y ahí conocí profesionales que sean 3D y mis alumnos que todos tenían interés de 3D. Y creo que a partir de que empecé a convivir con gente que le gustaba lo mismo que a mí, creo que en 3 o 4 años crecí más que los 6 que estuve en León. Y fue por estar con gente que simplemente tiene el mismo interés que tú. Increíble. Y fíjate, ahorita dijiste algo que en algún punto podría sonar mal para algunas personas. Que tú dijiste aquí ya no tenía alguien a quien aprenderle. O sea, y podría sonar soberbio quizá para algunas personas porque de repente es como ay, ¿por qué no? Pero llega a ser real. O sea, cuando tus ganas, por ahí dicen tu perseverancia, tus deseos son más grandes, llega un punto en el que tú ya estás en un nivel en el que sí, de verdad, ya no tienes a alguien a quien aprenderle. Tú ya llegaste al límite y tienes que moverte. Y justo era algo que quería tomar ahorita que decías, ¿no? También es como bien padre que tienes que empezarte a rodear de personas que tienen tus mismos gustos. No que sea solo ese tu círculo de amistades. O sea, tampoco se trata de que, uy, no, no me junto con nadie más que me haga lo que yo. Ni bolita, ¿no? Ajá, ajá, claro. Pero sí en cuestión profesional y de crecimiento profesional, sí está bien bueno porque a lo mejor, como tú lo dijiste, ahí ya te diste cuenta que había más personas que seguramente habían pasado lo mismo o menos o similar a tu experiencia o a lo que tú habías vivido y entonces podían compartirse cosas y podían aprender cosas diferentes. A lo mejor alguien dominaba algo que tú no y entonces aprendes. Eso creo que también es bien importante porque luego muchas personas que se dedican a algo del medio creativo, es como, yo sobre todo tengo muy claro, no sé si en los demás o si me voy a equivocar, pero sobre todo en los que hacen cómic o novela gráfica, de repente es como muy cerrado y es, yo me paso diez horas en mi cuarto dibujando mis historias y haciendo mis cómics y todo y como que su núcleo se empieza a cerrar cada vez más y entonces yo eso siento, eso percibo, a lo mejor estoy equivocado, pero en otros medios como en este caso la ilustración, ahora el 3D, la animación, como que son un poco más abiertos, porque tienes que colaborar y difícilmente lo vas a lograr solo, o sea, tú como dijiste, pues lo lograste solo a lo mejor seis meses pero para preparar algo, o sea, y para trabajar en un proyecto que eso le puede pasar a cualquiera, hay muchas personas que en cualquier medio pues encierran un rato, escriben un libro y dicen tres meses no salgo para nada, pero porque tienes claro qué es lo que tienes que terminar, no quiere decir que toda tu vida vas a vivir encerrado en un búnker con tu super máquina haciendo 3D, güey. Está increíble, pero... Sí, ahora es más o menos lo que vivimos. Sí, ahora estamos en el búnker obligados, ¿no? Sí. Pero sí, yo creo que vamos, sí es cierto que siempre vas a aprender cosas de alguien, pero yo quería aprender de algo muy específico, ¿no? y les agradezco en infinito las oportunidades que me dieron en impresionante, los estoy súper agradecido con ellos, y ya después en Guadalajara ya tuve la oportunidad, bueno, ¿sabes qué pasa? Cuando fui maestro no es lo mismo que tú tengas una duda a que 20 alumnos tengan una duda, o sea, aprendes un montón, te van a decir la mitad de las dudas yo no las sabía, entonces siempre cuando yo no sabía siempre he sido muy honesto, cuando yo no sabía les decía mañana les tengo la, así espérenme tantito, mañana les dejo la respuesta y me ponía a investigar y aprendí, estuve dando clases bastante tiempo, después di clases en el TEC también, no sé cuántos años estuve, creo que estuve como cinco años, no sé, no me acuerdo cuántos años estuve, pero estuve bastantes años dando clases y las combinaba haciendo freelance y estuve, no me acuerdo si dos o tres años haciendo freelance, pero fíjate, ahorita dijiste también algo que a mí me pasa mucho, de hecho me pasó cuando me invitaron a dar el primer curso en Creana, que yo decía sí, domino el programa o conozco el programa, pero de repente me decían oye, aquí está y vamos a hacer un temario amplio y tuve que aprender y es bien padre, pero ¿sabes qué pasa también en esta onda? Volvemos a lo mismo del deseo, de las ganas, del querer, pues a veces tú hacías lo mismo que pudo haber hecho la otra persona que te preguntó, ¿no? O sea, pudo haber ido al mismo lugar a investigar y aprender, pero no todos aprendemos de la misma manera, entonces eso también es importante porque también creo que ahí distingue un poco de las personas que tienen más ganas de sobresalir, de las que están buscando ir poco a poco, no está mal, pero te tardas más, ¿no? Alguien que es más proactivo, es más, a ver, yo ahorita veo cómo lo resuelvo y que en la vida es eso, o sea, en la vida te ponen enfrente una situación, tienes que ver cómo la resuelves, ¿no? Entonces, cuando tú solito te vas metiendo a esos, en esos problemas, te vas metiendo en esas situaciones, no por casualidad, sino por a veces necedad, ¿no? Es cuando terminas aprendiendo mucho y pues logrando las cosas que logras. Sí, mi caso fue, como te dije antes, mi inutilidad, mi inutilidad era de, me salgo de la raya y qué voy a hacer de mi vida, o sea, es que te lo juro que mi motivante era el miedo, o sea, yo sí decía, es que ¿de qué voy a dedicar? O sea, llevo toda mi vida haciendo lo mismo, no puedo hoy decir ya no lo voy, o sea, no, dije, no, es que tiene que ser hasta donde llegue, o sea, no tengo opción, o sea, yo sentía como, yo te lo digo, yo sentía angustia, o sea, no, ese camino no lo disfruté y siento que estuve muy mal en no haberlo disfrutado, pero siéndote muy sincero, no lo disfruté tanto, creo que ahora disfruto a lo mejor los resultados, pero en ese momento en mi vida era, estaba muy, muy preocupado, la verdad. y tenías, y bueno, y acababas de ser papá, y acababas de ser papá, estaba doble preocupado, joven, eso también, pero, pues digo, a fin de cuentas, creo que en todos, la necesidad también te va forzando a hacer cosas, oye, ya verás, sí, vamos a llegar, entonces, estabas en Guadalajara, y de ahí, ¿cuál fue el primer proyecto ya donde te llaman, o tú hablas, para trabajar en una película o en un videojuego, ¿qué fue el primero? ¿película o videojuego? Videojuego, fíjate que es curioso porque es bien difícil llegar, muy poca gente le pega a la primera y llega a lo que hace la película, ¿no? Yo pues era poquito a poquito, o sea, financiaba, yo quería hacer animación de monitos, y una de esas, una compañía en Inglaterra, ya había trabajado con una compañía, este, haciendo un proyecto como personal con alguien en Toronto, que me pagó, pero pues era una cosa como medio personal, y después, me mandan un test de una empresa en, creo que es Glasgow, en Inglaterra, que estaban haciendo un juego para PSP. Oye, ¿te puedo interrumpir tantito? Sí. Es que a ver, tocaste un tema que seguramente a muchos les va a interesar, te pagaron un proyecto en Toronto, quiero pensar que te lo pagaron como le pagan a la gente que vive en Canadá, no a la gente que vive en México, Pues me pagaron un poquito, pero aquí me sirvió para más. Ajá, o sea, sí fue como un, me están pagando, o sea, ¿ya te habían pagado antes en dólares, por ejemplo, o en algo así? No, era la primera vez que me pagaban en dólares. ¿Y qué tal? O sea, se siente, supongo yo que en ese momento fue como, guau, ¿no? Está chido. Dije, o sea, yo primero dije, ah, mira, o sea, puedo trabajar con gente de otros lados, estando en México. obviamente, ahorita la gente va a decir, ay, lo que hay ahorita. Y ahí fue cuando se me abrió un poco la cabeza y dije, ah, pues voy a empezar a mandar, no solamente buscar trabajo, sino ofrecer servicios, ¿no? Entonces, de ahí, este, se me prendió el foco, envié demos, y ofrecía siempre así, y si les quiero ayudar, ¿les a qué les ayudo? Y una de esas me dijeron, este, tenemos que hacer, no, como 400 animaciones, este, en siete meses, para un videojuego, y no podemos hacer tal cosa, te vamos a dar un test, tienes una semana para hacer el test, nos lo mandas, y si nos gusta, este, te decimos, tenemos este problema, y platicamos cuál problema tenían ellos, y yo dije, y fíjate que curioso, porque ellos estaban usando un software, otra vez, que yo no conocía, pero dije, bueno, no me están pagando, dije, acepto el reto, y era Motion Builder, yo tenía un amigo, que acababa de abrir el capítulo de Autodesk, en Guadalajara, y le habían dado una licencia gratis, de Motion Builder, y yo le dije, fíjate nada más, le dije, oye, dame la licencia, y yo te armo, un curso de Motion Builder, yo no le sé, o sea, pero déjamelo, medio año, le aprendo al Motion Builder, y después te hago un curso, y me dijo, me dijo, ok, y dije, voy a usar Motion Builder, voy a aprender, para poder hacer, lo del cliente, y así la hice, y me dieron, afortunadamente, les gustó mucho lo que hice, y ahí sí me pagaron muy bien, y además me dio a trabajar, o sea, tuve medio año seguro, trabajando en un proyecto, que me dio para vivir los siguientes seis meses, o sea, porque además, digo, daba clases, y pues con eso pagaba, pues, la luz y la renta, ¿no? Entonces, y ahí fue cuando dije, esto se está poniendo bueno, y traté de volver a intentar, ¿qué videojuego era? Se llamaba, este, International Athletic, se llama, porque no tenían, no querían pagarle la licencia, de los Juegos Olímpicos de China, entonces no podían usar, el nombre, porque fue para los Juegos Olímpicos, de China, y entonces en vez de eso, pusieron, International Athletic, que por cierto, está la versión, creo, para teléfono, o sea, la siguen vendiendo, sí, sí, sí. Guau. Oye, y qué curioso, porque además, tú, Cero, este, hacer deportes, y tu proyecto más, tu primer proyecto importante, deportes, así como ahora, solo faltó, solo faltó, güey, que fuera un videojuego de fútbol, ¿no? Sí, pero te ayuda mucho, porque tienes que estudiar mucho, el movimiento humano, y, y, todo, con cada proyecto aprendes, y, y de ahí, ese proyecto, me dio la oportunidad para trabajar en el primer, y el único videojuego que ha salido en Latinoamérica, Triple A, que era el juego de la Triple A de Lucha Libre, que salió, no me acuerdo, creo que en el 2000, hoy, no me acuerdo, creo que fue en el dos, ¿2? ¿Se ve? No, más, ¿no? 2009, o sí, creo que fue en el 2009, creo que fue por ahí, y, este, y que era muy buen juego, tengo que decir, yo soy fan de la lucha libre, y era, era muy buen juego, o sea, obviamente tenía carencias técnicas, que, o sea, no era el, el de la WWE, que tienen el mega estudio, pero yo creo que no le pedía, el mega presupuesto, claro, yo creo que no le pedía nada, yo recuerdo jugarlo, y era muy divertido, el equipo era pequeñito, éramos siete animadores, o sea, eran como cinco programadores, muy buenos, pues todos muy buenos, este, y éramos poquitos, era un equipito así, chiquito, pues, y este, y agarramos, bueno, nos aventamos el proyecto este, y este, y ese proyecto, ese fue el que me dio la oportunidad, para venir para acá, ese fue, porque ya tenía, la experiencia con un juego triple A, este, también, ah, también en el Inter, me fui, ah, cuando, en el año que estuve haciendo, lo del videojuego en Inglaterra, me hablaron para hacer previs, animación previs, para la película de Dragon Ball, previs es como cuando, eh, es cuando tienes que hacer, que estás con un director, y que te dice donde quieren las cámaras, y que te dan, como los sets, y empiezas a posicionar cámaras, como para poder tomar decisiones, antes de rodar, que pues tomaron muy malas decisiones, porque la película es malísima, pero, yo no lo escribí, yo no tuve la culpa, pero no, no fue mi culpa, ¿no? No fue mi culpa, yo hice lo que me dijeron, ¿no? Entonces, este, eso me ayudó mucho, o sea, yo tenía experiencia, pues, con cámaras, en 3D, en una película, que pues real, digo, mala, buena, pero real, este, ya estaba tu nuevo en 3D, o sea, eso, eso estaba chido, sí, estaba padrísimo, y de ahí, este, ahí ya tuve la oportunidad de irme a Activision, y eso sí fue el salto tote. Claro, oye, a ver, dijiste algo, que creo que se va a repetir, este, en lo que viene, que como que ya es la parte más fuerte, eh, tienes que hacer, o sea, en este tipo de proyectos, la mayoría de las veces tienes que hacer lo que te piden, ¿no? Que a veces, creo que esta onda artística, de repente, nos bloquea en el, yo solamente hago eso, güey, Entonces, cuando ya estás en un proyecto de ese tipo, pues tienes que entender, salvo que seas, este, Jorge Gutiérrez, y hace el libro de la vida, y ahí es, güey, es mi película, y yo la hago así, o sea, ¿no? O sea, que ya ahí, ya ahí cambia, pero cuando estás en un proyecto de este tipo, tienes que alinearte, a ciertas cosas, pero ¿qué tanta libertad tienes de proponer? ¿Es fácil o no es fácil? Depende de tu, en videojuegos, fíjate que tienes muchísimo, que en películas es más difícil, depende de tu puesto, pero en videojuegos era, la verdad es que no importa el nivel que tengas, sí puedes proponer muchísimo, o sea, sí, sí puedes, en mi caso, me tocó la fortuna de ser líder del equipo, entonces, yo estaba en lo que le llamaban core team, es decir, una mesa literalmente del director creativo, el director de programación, el director de animación, que era yo, y el director de game design, y literalmente las decisiones, las desnudamos nosotros, entonces, obviamente tienes mucha, mucha, mucha libertad creativa, yo lo que hice, por ejemplo, en el juego de Spiderman, fue traerme un montón de videos, de lucha libre, que yo ya había recopilado, del juego de lucha libre de T-Play, y yo me acuerdo que una vez en una junta, les dije, es que Spiderman se supone, que Peter Parker, se supone que se va a luchar, para sacar dinero, entonces, ¿por qué no le imprimimos más, como de agarres de lucha libre, como más, este, como de más, este, que vuela, y que, como, no sé cómo le llaman, pues sí, o sea, que más de aire, ¿no? Acrobacias. Más acrobático, y me acuerdo que les hice un videíto, como con edición, y este, de, no sé, de los enanitos, y se dice, de que sale, ¿cómo se llamaba el chiquito este? No se olvidó. La lucha, ¿será? La lucha, entonces, de que sale, el qué monito, ¿no? El qué monito que sale volando, y les fascinó, porque, o sea, nosotros, ellos están acostumbrados a ver el, el, la, la, ¿cómo se llama? La lucha libre gringa, ¿no? La mexicana, este, la mayoría eran franceses, este, y de aquí de Quebec, y cuando vieron eso, dijeron, no, tenemos que meterlo, entonces, estuvo padre, porque mexicanizamos a Spiderman, de poca madre, ¿no? Lo tropicalizamos, ¿no? Lo tropicalizamos, y le metimos un montón de llaves, este, pues de hecho, casi todas las llaves que le metimos, son de lucha libre mexicana, literal, ¿eh? Guau, qué cool, oye, eso, eso yo no, yo no lo sabía, eso está, es un buen dato, y además es una buena curiosidad, ya, ya pusieron que era héroes del ring, ¿no? Y fue en el 2010. Exactamente, exactamente, sí. Que además, digo, el estilo de ese videojuego era increíble, porque pues era toda la, sí tenía toda la esencia de la lucha libre mexicana, entonces estaba, estaba padre. Y entonces, íbamos a las luchas en Guadalajara, que se ponía increíble, las personas que no han ido, de verdad, tienen que ir una vez en su vida ahí, es que es impresionante. Además, sacas todo el estrés, ¿no? O sea, en las luchas, todo lo que traes durante la semana, es gritarlo, digo, a fin de cuentas, la lucha libre mexicana, es única, güey, o sea, eso sí, no hay comparación. No hay comparación, te quitas, o sea, es mejor que irte de, no sé, te vas de spa, masajes, no, vete a la lucha libre, se te quita todo lo que tengas, todo. Claro, oye, pero a ver, entonces pasaste de héroes del ring, ya que ya nos dijeron, vamos a poner, héroes del ring, con siete personas, decías, en el grupo animando, más o menos. Animando, animando, no me acuerdo exactamente, pero éramos como siete. Obviamente había el equipo de programación, había los directivos, y era un equipo más grande. Había empresa en México también. Digamos que era un equipo, que eran unas 50 personas, o menos. Más o menos, más o menos, sí. Pasaste de 50 personas, en héroes del ring, a cuántas personas, en el juego de Spider-Man, en Activision. Ahí ya estábamos hablando, de dos pisos, de un edificio de dos pisos. O sea, era un edificio grande, pero nosotros ocupábamos, dos pisos completos, no sé, a lo mejor, como unas 200 personas, que sigue siendo poquito, para el tamaño, de algunas empresas, como Ubisoft, Ubisoft, son como 5 mil, pero sí eran como 200, al principio, porque depende de, cuando empiezas la producción, somos pocos, y conforme vamos avanzando, en la producción, se van metiendo más, nuevas personas, y al final, terminas con un equipo enorme. Yo empecé, con un equipo de seis animadores, y acabé con un equipo, como de, no sé, veintitantos, ni siquiera me acuerdo. Y en tiempo, o sea, en tiempo de desarrollo, obviamente, los dos, la magnitud, era diferente, ¿no? Pero, ¿cuánto tiempo, tienes más o menos, para, o tuvieron para hacer, el juego de Spider-Man? Muy poquito tiempo, lo tuvimos, tuvimos, porque salía con la película, este, con Andrew Garfield, este, lo bueno, es que tuvimos mucha comunicación, con Sony, y con Marvel, entonces, cuando salió, el traje, que era la primera vez, que veíamos un traje, que no era el típico, de Spider-Man, que era más como, de motoneto, con, nos dijimos así, como, ah, está increíble, y, y ahí empezamos a desarrollar el personaje, bueno, o sea, básicamente venía de, de Marvel, de la película, ¿no? De Sony, y, y de ahí teníamos que salir con la película, y fue súper difícil, fue súper difícil, sí, porque, tienes que salir con la peli, no es como, Final Fantasy, que tienes un montón de años, o como, Hideo Kojima, que, que dice, no me gustó, me quiero aventar otro año más, hasta que me salga una obra de arte, ¿no? Aquí no, aquí era así de, este, tenemos que acabar, y cuando faltaban nueve meses, dijeron los de Activision, que querían meter, ¿cuántos eran? Creo que, ocho mini, mini, mini jefes, o sea, si Dios, ok, está bien, y sí, se fue bien difícil, la verdad, el proyecto fue complicado, pero aprendes un montón, sí, otra vez, otra vez, aprendes un montón, oye, a ver, aquí me voy a desviar un poquito, porque, yo soy, me encantan los videojuegos, o sea, la verdad es que me encantan los videojuegos, soy muy fan de, o tú sabes, porque jugábamos, recuerdo que jugábamos Silent Hill, y Resident Evil, y espantábamos a Rafa, y no sé, bueno, sí, pagábamos todas las luces, subimos el volumen, así, súper hardcore, así, Fatal Frame, jugábamos Fatal Frame, Fatal Frame, buenísimo, o sea, eran, bueno, siempre me han encantado los videojuegos, pero, algo que me pasa en la actualidad, es que, no sé, de repente veo, no sé, videos del FIFA, ¿no? del nuevo FIFA, y entonces que la gente se queja, gente, que ahora también, uno puede opinar lo que se le dé la gana, ¿no? y detrás de un monitor, o detrás de un teléfono, pero veo, veo gente que es como, no, es una porquería este juego, porque las físicas, no son realistas, es como, güey, yo me pongo a ver como las dos partes, y digo, una, pues me veo, lo veo como cliente, ¿no? como el, como el usuario final, y digo, güey, pues sí, se supone que me están vendiendo, que es un simulador, ¿no? X juego, pero después me pongo a ver como el desarrollador, y digo, no manches, o sea, te estás ya preocupando por cosas que hace 15 años, o sea, tú veías un video, tú ves un videojuego hace 10 años, y ves uno de ahorita, y dices, güey, no tiene nada de comparación, y entonces es como, le estás exigiendo demasiado a alguien, sin tú a veces saber, eh, todo el trabajo, toda la chinga que hay para lograr, que un personaje se vea que se mueve fluido, güey, o sea, ya no hablemos de si se le arruga bien la ropa, de si, este, se muda, o sea, güey, se mueve fluido, y ya no parece un robot, güey, ¿no? O sea, tú cómo, tú cómo has vivido esa parte, y cómo has escuchado comentarios, cómo, cómo lo tomas, ya estando ahí. Pues, bueno, Spider-Man no tuvo tanto el éxito que esperábamos, no le fue mal, pero sabíamos que le fuera mejor, también en esa época, ya sacar más de 70, o sea, de calificación, ya, ahorita es súper difícil, aunque entonces ya era muy complicado, este, no todos respondieron muy bien, porque además usamos el mismo sistema de, de, de combate de Batman a Sinium, entonces mucha gente dijo, ah, los copiaron, y yo, pues sí, sí los copiamos, pues el sistema está, estaba padrísimo, ¿no? No sé, claro. ¿Por qué voy a hacer algo si ya estaba bien hecho, ¿no? ¿Por qué voy a rezar algo? Lo más era súper innovador, el sistema de combate era súper innovador, dijimos que vamos a estar haciéndolo como antes, o sea, antes, antes de Batman a Sinium, el sistema era el de God of War, que era de clic, 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 y pica el X, y clic, clic, y pica el, o sea, era como que, como con timing, y, y, y Asilium era, que tú, era más estrategia dependiendo de, de qué enemigos te rodeaban. Entonces, es... Se les llaman los quick events, ¿no? ¿Cómo? Se llaman los quick events, ¿no? Como es como en el, se va a acercar y pica el cuadrado, ¿no? O sea, más o menos ese era el método, Exacto. Que es más una cinemática, ¿no? Exacto. a cierto punto te permitía. Antes, y era lo que había antes, y, y Batman era mucho más libre, entonces dijimos, pues el de Batman. Entonces, muchos como que nos criticaron por eso, este, pero creo que era, o sea, no podías irte para atrás, no teníamos el tiempo para innovar un sistema, más allá de eso, o sea, no teníamos tiempo, desafortunadamente, este, obviamente muchas cosas quedaron en papel, muchas de ellas, por cierto, sí salieron en el juego de PlayStation 4, casualmente, y estoy seguro que hubo información que pasó, porque nosotros también tuvimos información de otros juegos, además que eso es muy secreto, pero bueno, así es. Claro. Entonces, este, y así fue, y después de ahí, de Spider-Man, hicieron, empezaron a Spider-Man, iban a hacer otro juego que cancelaron, que era muy bueno, por cierto, este, y después de ahí, iban a hacer Spider-Man 2, y yo la verdad ya no quise, porque el presupuesto era todavía menor, y el tiempo todavía era menor, y yo dije, híjole, como que, o sea, no se va a poder hacer mucho, y, de ahí, estaba muy cansado, o sea, qué padre, ya logré lo que quería, pero estoy, que no puedo más, este, muy cansado, y apliqué, en Square Enix, en A2 Square Enix, para animar, ya no quería dirigir equipos, este, y el día de la junta, eso fue muy chiste, esa anécdota es buenísima, yo voy a la junta, y, y yo le digo, estaba mi esposa afuera, ¿no?, del edificio, le digo, ahorita vengo, deseame suerte, ¿no?, voy a, a ver, porque me dieron la entrevista, y llego, y entonces, oye, no sé qué, de qué vienes, y yo, no, pues quiero ser animador, este, senior, ah, muy bien, y empiezan a platicar de todos los problemas que tuvieron en Deus Ex, Manca, no, el primero, Human Revolution, que fue el primero que acababan de hacer en A2, y muchos de los problemas que tuvieron, se parecían mucho a los problemas que tuvimos nosotros con los enemigos, porque nosotros, como te digo, tuvimos que ser enemigos nuevos con nueve meses, bueno, ellos tuvieron un problema muy semejante, ellos hicieron un outsourcing, porque sintieron que no podían, y los criticaron mucho en los combates con los jefes, en ese juego, en las criticaciones, y yo lo que les dije es, ¿y por qué no hicieron tal cosa?, ¿y por qué no hicieron tal cosa?, oye, pero tenían la opción de hacer esto, y entonces la entrevista se voltea, y en vez de, o sea, y me empiezan a preguntar, entonces, ¿qué habría sido lo mejor que habíamos? Oigan, ya les voy a cobrar, porque ya les estoy diciendo, ¿cómo vamos a resolver el siguiente? Y al final me dicen, oye, ¿y no quieres quedarte con jefe del equipo? Y yo así de, no, esto hasta la madre. Y ya me dicen, no, pero vas a tener más tiempo, nosotros publicamos, no es como, no es, no estamos, este, atajados, atajados a una peli, o sea, si no nos gusta, no sale, y dije, bueno, está bien, y pues, vamos otra vez, y otra vez, otra madrina, y eso fue, pero, digo, pero a fin de cuentas, volvemos a lo mismo, son este tipo de proyectos, y son este tipo de cosas, que, que, pues, que te van dando, la, las herramientas, y la experiencia para, o sea, tú justo lo dijiste, ¿no? O sea, y que a veces pasa, y que también luego la banda como que no, no, no le cae como el 20 de eso, ¿no? Que de repente es como, a ver, que me contraten a mí, y yo llego, y yo sé hacer mi trabajo, pero, pero muchas veces es, tú, ¿qué puedes ofrecer, ¿no? Que, que yo creo que aquí es donde entra esta parte del, del ser proactivo, ¿no? Y que en la actualidad, yo honestamente he visto muchos, muchos chavos, eh, que, que les falta esa, esa chispa, esa proactividad, ese, ese proponer, ese, yo siempre digo cuando daba, o cuando daba clases presenciales, que, obviamente, ahora por la situación no, pero además ya, hace un tiempo dije que ya no, era como, pregúntenme, ¿no? O sea, rétenme a mí a enseñarles, ¿no? Porque, porque a fin de cuentas, si tú tienes la iniciativa de proponer algo, vas a, a generar que, que el flujo de trabajo sea de crecimiento para todos, ¿no? En tu caso, justo fue eso, o sea, tú ya tenías una experiencia, tú ya tenías un, una, una situación que habías vivido similar, y entonces, lo fácil era que tú, tú dijiste, yo voy a animar, que a lo mejor en la entrevista tú, tú pudiste haber llegado, sentarte y decir, sí, esto es lo que sé hacer, gracias, ¿no? Ah, y a lo mejor en tu cabeza, saber cuál era la solución del problema que ellos tenían, y quedártela para ti, y decir, ah, la fácil es decir, ah, qué pendejos, ¿no? O sea, y no lo supieron hacer. O sea, así como cuando te preguntan, ¿y cómo le hiciste? Oh, pues, me costó trabajo, ¿no? ¿Quién sabe? ¿No? Ajá. Ajá. Pero cuando tú rompes esa barrera, y tú lo dijiste muy bien, ¿no? O sea, güey, tú empezaste a platicar, tú les resolviste situaciones que ellos no, que ellos no lograron, no fue porque fueras el güey más erudito, sino porque ya tenías experiencia, ¿no? Y no nomás por hablar, porque tú ya sabías cómo se resolvía. Entonces, eso, pues, te va abriendo a que, pues, a lo mejor tú no eras lo que buscabas, pero te salió mejor, ¿no? O peor, no sé, de un golpe. Pues, más o menos. Bueno, además, esas ediciones no fui yo solo, vamos, porque siempre tienes un equipo. O sea, es tan colaborativo que, o sea, es bien difícil decir, yo lo hice, ¿eh? Porque de lo que yo lo hice, coopera tanta gente, que al final te preguntas, ¿fue tu idea realmente, o fue de verdad la idea de alguien más? Porque estás en una mesa discutiendo soluciones, entonces, obviamente, las soluciones tuyas no son, no te pertenecen totalmente a ti, sino que tú colaboras con soluciones, y pues yo les platiqué la anécdota, ¿no? Y, así que nada más, y a ellos les gustó mucho, este, yo estaba ya bastante cansado, pero me volví a aventar, y ese sí estuvo bastante, bastante difícil, este, y, y, bueno, estuvo, se alargaba, y sí, me cumplieron lo que dijeron, se alargaba, se alargaba, se alargaba, y yo ya estaba, ya de verdad, muy cansado, y un poquito antes de que se estrenara el juego, yo les pedí que, que yo, yo toda la parte, la parte de la visión creativa, en cuanto estuviera completamente hecha, yo ya me quería ir, o sea, yo ya estaba muy, muy cansado, y así fue, o sea, ya como nueve meses antes, me fui, y ahí me quise mejor ir al cine, o sea, porque yo estaba, y no quería dirigir, o sea, estaba como tronadísimo, y así fue, porque además, además, digo, a pesar de que se va alargando, y todo esto, creo yo, y por lo, por lo que he leído, yo, desafortunadamente no he podido estar en un proyecto así, ¿no? Pero por lo que he leído, y es muy complicado, porque es mucho tiempo, o sea, la gente pensaría que es como de, ay, este, desarrollan un videojuego y es rápido, o sea, no, es mucho tiempo, tiempo incluso real de operación, o sea, es gente trabajando, y ahora se ha vuelto a noticia, ¿no? Y se ha vuelto a noticia, y se ha vuelto a noticia, claro, y se ha vuelto a noticia esto, ¿no? De que de repente explotaban a, a, este, trabajadores para lanzar un, eh, Grand Theft Auto, o un, este, ahora el más nuevo, ¿no? El cyberpunk, o sea, y, y todas estas ondas, que es, que quiero yo pensar que es real, o sea, es mucho trabajo de mucha gente, eh, hay horas y días y meses y años, para que, vuelvo a lo mismo, para que al final, un güey que está en su casa, este, que compró o no compró el videojuego, nada más vio un gameplay ahora en YouTube, diga, está bien pinche, ¿no? O sea, es como, pato, o sea, y tú con tus agrimitas, hijo. Sí, ¿no? O sea, di mi vida, la verdad es que, pues sí, o sea, hay muchas personas que no dudaría que sí, gran parte de su vida se vaya en eso, güey, o sea, está cañón. Pues fíjate, afortunadamente ese juego le fue muy bien, es más un juego de culto, no es un juego tan famoso como, como otros, pero tuvo 90, y creo que 95, 90, y es, o sea, es una calificación bastante alta, le fue bastante, bastante bien. y yo dije, ya cumplí, ya me puedo morir en los videojuegos, ya me voy, yo quiero hacer pelis, esto está la madre. A ver, antes de pasar a las pelis, que viene otra cosa también muy buena, ¿en qué videojuego te hubiera gustado? O en qué, a ver, vamos a poner dos preguntas. ¿En qué videojuego te hubiera gustado trabajar, aunque no sea de esta época, o sea, un videojuego que te gustara, que tú dijeras, ese videojuego, y en qué videojuego te gustaría, en el hipotético caso de que pasara, te gustaría trabajar, o sea, en una secuela, en una precuela, en un, algo en cual te gustaría. Fíjate que, que me hubiera gustado, ahí, ahí se me va a ver la edad, así terriblemente. Pac-Man. No, me gustó. Pac-Man. Mario Bros., me hubiera gustado el Mario Bros., Mario Bros., increíble, qué gráfico. Este, Airboard Gym, el de, el Airboard Gym, de un gusano, como cartoon, híjole, hubiera encantado. Ese me hubiera encantado, hubiera sido feliz ahí. Y, y ahora, uno que me gustaría, híjole, me gustan mucho los juegos con historia, por ejemplo, Last of Us, que son muy de historia, pues, no tanto de multijuegos, sino que te enfrascas, y te metes en el mundo, como Last of Us, una onda más o menos así, por el estilo, o Last of Us 3, ¿no? Eso me hubiera, me hubiera gustado. Y conozco gente, por cierto, que ha trabajado en eso. Está en una de esas, en una de esas. Y ahora sí, no, ya no. Sí, no, ya no. Yo creo que yo ya, ya me, digo, sí, sí ayudo, hago asesorías para videojuegos, pero ya, ahorita ya no hago. Bueno, no, sí hago, pues, pero, sí hago, pero ya no como antes, pues, a poquito. Ok, entonces, ya, adiós videojuegos, se acaba, este, Memo ya está a un paso del, este, suicidio, y mejor películas. Sí. ¿Qué tan complicado es ahora? De hecho, por ahí había una pregunta, déjame pongo una de las preguntas rapidísimo, que, Dice, 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 Giancarlo dice, mejor hacer Bob Esponja. Sí, claro. Tú sí sabes, amigo. Ya, mejor. Mira, dice por aquí, espérame, espérame, Ahí está mi hijita también, por cierto. Y está respondiendo preguntas, eso también está, está bueno, ya nos está ayudando a, Dani, nos está ayudando a responder, este, preguntas. Muy bien, Dani, gracias. Bueno, no, ahorita preguntaban otra cosa, este, para, bueno, a ver, hay dos, mira, ¿qué programas se usan para hacer una película como la de Bob Esponja, o para, pues, una película triple A como esa? Pues, a ver, si nos vamos a ir técnicamente, se usa Maya. Perdón, perdón, y de la mano, voy a hacer otra porque van como vinculadas, Daniel dice, ¿cuáles son los specs de tu máquina de trabajo? Hola, Daniel, ahorita vas a, te vas a excepcionar, pero, así de semana de tener un monstruo, ¿no? Es muy buena máquina, pero me la compré hace casi 10 años, pero era tan buena que no he tenido que cambiarla, ya, ya en dos años más la voy a cambiar, pero me ha aguantado bastante, este, obviamente era un monstruo hace casi 10 años, era un monstruonón y me sigue aguantando bastante, este, de hecho el gabinete que tengo aquí abajo es un monstruotote con, no sé cuánto es ventilador, entonces, este, Bob Esponja, eh, usamos Maya, y casi siempre en cine se usa Maya, Houdini, es otro, es, Houdini es, este, un software para hacer simulación de cabello, ropa, fuego, viento, usamos, este, ¿qué otra cosa? Eh, bueno, sistemas de organización, que es como Shotgun, que es un sistema de organización, inter, de equipo, este, gira para cuestiones técnicas, o sea, para hacer tickets técnicos, así de, ay, no sirve mi máquina, ¿no? Gira, entonces se manda y alguien nos ayuda, ¿no? Porque mantener un sistema para hacer una película, mantenerlo nada más para que funcione, es, es bastante complicado, este, no es mi máquina nada más, todo está conectado, es un relajo. Eh, ¿qué otro, qué otro programa usamos? Eh, Photoshop. O sea, aquí, rapidísimo, rapidísimo, ¿trabajas tú con tu equipo propio, o, o, obviamente todos estos tienen sus, eh, sus espacios para trabajar? Eh, bueno, ahorita en la pandemia, pues, con mi equipo, ¿no? Pero, bueno, me conecto al equipo de allá, este, en realidad, mi máquina, la uso para, o sea, podría estar en la laptop chafa, y si tengo buena conexión, estoy accediendo a las máquinas de ellos. Este, pero, no, pues, son, son, no se cuenta, son como oficinas, y todas son las máquinas, todas las máquinas están interconectadas, y, y es como muy, todos juntos, y es como, como muy, yo sé, es como muy, como de compas, todos estamos juntos. Ok, ok. No es así como, oh, soy el director, estoy en mi oficina, no, pásale, no, es como muy, es como muy informal, o sea, mi ropa de trabajo es esta, una playera, es creativos, todos creativos, este, puedes ir descaso si quieres, y no hay bronca, o sea. Sí, mientras cumplas, ¿no? Que, es otra de las cosas que ahora pasan, y que, digo, también esta situación, ¿no? Mientras tú cumplas con tus tiempos, con tus entregas, con la calidad de tu trabajo, hazlo encuadrado si quieres, ¿no? O sea, es como lo hacen en Ubisoft, cuando quieras entrar, o sea, mientras cumplas ocho horas, o sea, puedes decir, ay, pues yo soy más nocturno, ¿no? Voy a entrar a las dos de la mañana, pues vas, o sea, nada más la entrega es tanto, ¿no? Bueno, depende de tu puesto, pero sí. Justo, justo acabo de ver el documental de Atari, este, en Netflix, y hablan de eso, de que cuando surge Atari, y están las oficinas y el edificio de Atari, era muy revolucionario para su época, de hecho, después se le salió de las manos, ¿no? Pero era muy revolucionario en su época, porque era justo eso, güey, pues había quienes funcionan, y la verdad es que habíamos personas que funcionamos a diferentes horarios, entonces también no puedes forzar a alguien a que trabaje a las siete de la mañana, si no te va, si va a empezar su cerebro a arrancar como si fuera Datsun del 60, del 60, y va a arrancar a las once de la mañana, güey, o sea, ya perdiste cuatro horas de nada, ¿no? Entonces creo yo que eso, eso es bien importante, y que estas empresas son lo que son, porque han entendido, han entendido eso, ¿no? Que la gente tiene que, cumple con su trabajo, pero le tienes que dar cierta libertad y adaptación a que lo haga. Sí, en películas es más rígido, en videojuegos es mucho más abierto, obviamente videojuegos es más avant-garde en términos de creatividad, este, el cine es medio más viejo, finalmente, y, y como tal, se siente también el nivel de libertad que tienes en, en, en videojuegos, o sea, la viene con un nivel de caos, que también hay que aguantar, el cine es mucho más estructurado, y más de horarios, y ese tipo de cosas, Pero, pero sí es, sí es muy informal como, o sea, si lo comparamos con otro tipo, como una agencia de diseño, por ejemplo, siento que, que también es bastante relajado, hacer cine y videojuegos es como muy de compas, pues es, sí es muy relajado el, el ambiente. Oye, y a ver, yo tengo una pregunta, porque creo que también es algo que pasa, y sobre todo cuando vas empezando en cualquier, en cualquier ambiente, y quiero, quiero yo pensar en cualquier país, obviamente nosotros hablamos desde lo que vivimos en México, ¿no? Ahora tú ya, pues en Canadá, que es diferente, pero, porque ya es la parte profesional, pero lo que viviste en México, estamos acostumbrados a ser todólogos, ¿no? O sea, yo hago, muchas veces, ¿no? Y no porque no tengas el equipo de trabajo, sino porque así es la dinámica, ¿no? Yo hago el guión, y yo hago el storyboard, y después yo hago cierta animación, y después, o sea, como que le meto mano a todo, ¿no? Eso, eso pasa, y eso es necesario, creo también para conocer, cómo funciona cada, cada, cada área. Pero, ¿cómo es trabajar, por ejemplo, ya en estas grandes producciones, donde ya, a ti te dicen, güey, tú tienes que ponerle, el color azul, el pantalón de Bob Esponca, o es más azul. Así, el trabajo más miserable del mundo. ¿Qué te dedicas a pintar de azul, el maldito pantalón de Bob Esponca? Ajá, güey, pero llega a pasar eso, ¿no? O sea, si es como, como tienes tu trabajo muy definido, ¿no? Sí, es muy definido, no, no, ese nivel es como del clavito, así, yo soy profesional del clavo, no tanto así, pero, este, pero sí es muy especializado, o sea, yo me especializo en mover monos. Ok. O sea, yo nada más los muevo, y tienes que pensar que el personaje está vivo, piensa, es como que actúa, eso es lo que yo hago, en, este, pero nada más, o sea, no modelo el monito, yo no lo modelo, este, bueno, más en animación, sí tienes que, bueno, en Bob Esponca, obviamente moldeabas cada frame, ¿no? pero, este, ya les vi en la película, si se van por cada frame, van a ver que, pues sí tenemos que moldear el mono cada cuadro, cada cuadro, sí tienes que saber modelado, de base, obviamente, pero, pero de base, pero tú te dedicas a animar, obviamente, lo haces todos los días, todos los días, entonces, si tú haces lo mismo todos los días, te vuelves más competitivo, la gente que modela, y nada más modela, se hace muy competitiva, ahora, si hay gente que, que es multidisciplinaria, y que es muy buena, es más fácil, sobre todo en organizaciones grandes, que te especialices, si estás en organizaciones más pequeñas, yo creo que, mientras más chico es el lugar, como que puedes ponerte más sombreros, y también tiene una parte padre, o sea, yo no, yo no digo que una parte sea mejor que la otra, porque yo creo que, cuando sabes de más cosas, puedes, a lo mejor tú, ser más independiente, y a lo mejor puedes freelancear más fácilmente, que una persona que se especializa, ¿me entiendes? O sea, yo dependo de gente, y una persona que sabe dos o tres habilidades, nada más tiene que juntar con otro amigo, o dos amigos, y sacan una chambota, y se sacan todo, toda la ala del cliente, se la quedan ellos, entonces, no hay una fórmula, pero definitivamente, si lo que tú quieres es, trabajar en producciones así como medio masivas, la competencia es muy fuerte, y mientras más te especializas, te garantiza más, que puedas ser más competitivo, esa es como la fórmula, ahora que también hacer las grandes películas, no es como el sueño tampoco, o sea, de verdad, para mí lo fue en algún momento, pero como me pasan los años, me doy cuenta de que, de que también trabajar en proyectos propios, es padrísimo, y poder tener más libertad creativa, a nivel individual, y tener un espacio, donde tú puedas moverte como tú quieras, tiene otros valores, que también, piénselo muchachos, es que mucha gente se obsesiona a veces, con producciones masivas, y ahora, yo ahora lo veo, no lo veía yo antes así, y ahora yo siento, por ejemplo, a mí me encantaría poder hacer proyectos propios, por ejemplo, claro, estoy en un punto que a mí me gustaría hacer proyectos propios, y estoy un poco, ya sigo dependiendo, de alguna manera de, porque estoy enganchadísimo en este tipo de cosas, entonces ahorita yo estoy tratando, a nivel independiente, de hacer mis cosas, porque obviamente voy a tener que volver a empezar, medio de cero, a hacer mis proyectos, una vez más, entonces, este, y me va a tomar otra vez tiempo, entonces, este, pero al final, curiosamente regresas a, a tus, al origen que es hacer lo que tú quieres, o sea, es como finalmente es el sueño, del creativo. Sí, pero digo, a fin de cuentas, tú lo puedes decir ahora, pero güey, porque ya tienes detrás de ti, videojuegos, ya tienes detrás de ti películas, triple A, o sea, a lo mejor ya, ya puedes darte lujo, o sea, hasta cierto punto de decir, ya güey, ya me cansé de esto, quiero hacer lo mío, ¿no? pero, pero ya llegaste a ese punto, ¿no? Entonces, también creo que eso es, eso es bien, eso es bien importante, que cuando, cuando la gente está buscando un sueño, el, no te quedes a la mitad, ¿no? O sea, trata de llegar, y tú ya lo viviste, tú ya llegaste, tú ya hiciste, eh, estos proyectos, que, que no fueron nada más como el, el monito en la patineta, con sus tenis, este, aretina, en una transmisión de, de un partido de fútbol, güey, o sea, lo tuyo ya fue, cines en todo el mundo, eh, o sea, ya llegaste a ese, a ese, a ese punto, de ver, digo, claro, yo tenemos mucho la onda de, aunque no conozcamos a, a nadie, ¿no? Pero, quedarnos hasta el final, de una, de una película, bueno, cuando podíamos lo decir. Yo también lo hago mucho. Sí, y está bien padre, porque es como, güey, estos vatos, o sea, cien, quinientos, mil, dos mil, cinco mil, es, pues, le han puesto un montón de tiempo, y aunque no me sepa quiénes son, el hecho de que de repente vas pasando, y, y de repente ves como, ay, güey, ese nombre está padre, yo tengo que confesarte, que yo no sabía, que habías participado en Antman, en Antman, y de Wasp, y, y así fue, de estar viendo, de repente fue, Guillermo del Pineda, dije, achi, ¿no? O sea, ¿y este qué hace aquí, güey? Ajá, y siento, es padre, güey, Ya después creo que en algún momento, no sé si leí, o vi que le habías puesto, creo que en Facebook, o algo así, este, algo que habías animado hormigas, ¿no? Sí, cuando me preguntan, ¿y tú de qué le hiciste en Antman? De hormiga, porque pues, se animé las hormigas. O sea, y es como, órale, y lo ves desde una, digo, obviamente ya, yo por la relación, ¿no? Por el conocimiento, por saber quién eres, este, pero sientes bien padre, güey, o sea, entonces, creo en ese sentido, o sea, yo soy de, somos de esas personas, que nos quedamos hasta el final, porque es como, güey, creo que también eso es valorar el trabajo de la gente que está, y obviamente, ir al cine y ver su proyecto, y el producto final, ¿no? Pero, pero ahora en tu caso, que dices, ya me cansé, o ya, más que ya me cansé, es como, güey, necesito también tomar aire, porque también es válido, y hacer lo que yo tengo en mi cabeza, y no depender de alguien más, pero ya, güey, ya puedes darte el lujo de decir, mi nombre ya está en muchos créditos de una película. Ya tengo así de, memo la hormiguita, ¿no? Salí de hormiga, es como el de la pastorela, la pastorela de, le salió de, de pastorcito, salí de hormiguita, ya está. Exacto. No, y ya está, ya tienes un perfil en, ¿cómo se llama? Y en Divi, o sea, ya, ya, güey, ya tengo varias películas ahí, sí. Ya tienes ahí un perfil, o sea, este tipo de cosas, yo creo que son, son, son logros, que, que, sí, a lo mejor no te gustó, o, o, o no disfrutaste, esta época en la universidad, o en estos primeros trabajos, eh, pero, pero ya estos logros, ya estos, estos, frutos, ¿no? Al fin de cuentas, de todo ese esfuerzo, de toda esa dedicación, de todo ese, de toda esa necedad, porque yo creo que tiene mucho que ver con la necedad de, de querer lograr conseguir algo, ya están ahí, güey. Y entonces, la verdad es que está bien padre, y hace que personas, yo te lo digo ahora personalmente, hace que personas, que te conocimos, que, que a lo mejor no tuvimos una relación súper cercana, porque tampoco, digo, para los que están viendo, tampoco fue que fuéramos los súper brothers, de todo el tiempo juntos, pero, pero tuvimos cierta relación, potorreamos durante algún tiempo, yo veía las ganas que le ponías, y, y, y como se lo dije a Carlos Guerrero el otro día en el live, te lo digo a ti, o sea, el ver a lo que han llegado, indirectamente te hace sentir bien a ti, güey, y dices, no mames, qué chido, o sea, y sientes mucho orgullo, de, de personas que conoces, que le han puesto tantas ganas, y que están logrando lo que se propusieron hace 20 años, o más. Sí, sí, el Carlos también le pegaba duro, yo me acuerdo una vez, este Carlos, estaba en su, en su recámara, leyendo un libro, de, de fútbol americano, y se estaba, se te estaba aprendiendo los nombres de todos, o sea, él estaba, estaba aprendiéndoselo, o sea, era de, no estaba, seguí estudiando, o sea, yo, y lo sigo, seguramente lo sigue haciendo, sigue estudiando, este, muchísimo, ¿no? Mucho. no se acaba, y siempre fue muy, muy dedicado, porque la gente me decía, ay, se cree mucho, no sé qué, y nada más es hablar en la pantalla, y yo, no, es que no, yo lo he visto, yo, yo, yo lo veo estudiar, se prepara, o sea, sí se prepara, vamos, y, y obviamente, eso es la diferencia de, de llegar o no llegar, ¿no? Pues se preparaba mucho, yo me acuerdo, y seguro se sigue preparando muchísimo. Claro, y como dices, como todos, o sea, como todos los que tienen ganas, te sigues poniendo retos, te sigues poniendo cosas en, en frente, te sigues, porque no es que la vida, solo digo, obviamente la vida te va poniendo cosas, pero también tú vas tratando de buscar esos caminos, a veces, como rocosos, o esos caminos, que no son el, el fácil en donde vas en tu cochecito, y no se mueve nada, sino, dices, güey, quiero ir por el camino que, que me va a hacer pensar, güey, que me va a hacer, eh, moverme, y que me va a hacer buscar nuevas alternativas, para resolver, eh, problemas. Ahora en tu caso, va a ser lo mismo, ¿no? Es, ya, ya resolviste problemas de, de producciones, de videojuegos, de lo que nos platicaste, y ahora también es, pues ahora quiero resolver el problema mío, ¿no? O sea, y te vas a enfrentar a cosas completamente diferentes, eh, hasta para hacer un corto, güey, tuyo, ¿no? O sea, te enfrentas a otras situaciones. Sí, porque ahora yo tengo que hacer el guión, bueno, si no quiero tomar el guión de alguien más, es más, este, tienes que aprender algunas otras cosas que no sabías, pero sí, por ejemplo, para todo, por ejemplo, tu público, eh, es bien difícil, o sea, suena como, como si la motivación saliera como de, como si fuera un fuego eterno que tienes dentro, y todos sabemos, y, y todos ustedes que están con nosotros ahorita saben lo difícil que es decir, quiero hacer algo, y de, 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 de quererlo hacerlo a hacerlo, es bien difícil, y eso no se quita nunca, nunca, o sea, siempre, si ahorita te da trabajo, imagínense ustedes que se pusieron una meta, y dices, ah, no he logrado la meta, esa, esa dificultad que dices, ay, debe haber hecho tal cosa y no lo hice, es, esa sensación no se quita a más, nunca, siempre sientes que, ay, debería ser tal cosa, y sientes que perdes, claro que a veces si te estresa mucho, y yo trato de, de, de verdad, de, de, a veces de, de no estresarla, porque no puedes estar toda la vida así, este, pero si hay un momento en que dices, bueno, ¿sabes que, que una técnica que yo hago, cuando me pongo una meta, eh, yo me pongo metitas chiquitas, ¿no? como muy chiquitas, porque todo el mundo quiere hacer cosas grandes, pero para hacer cosas grandotas, tienes que ser como muy chiquita, claro, entonces yo me pongo de, por ejemplo, el proyecto que quiero hacer yo, estoy experimentando técnicamente con cosas, yo, a la semana, me prometo dos días de dedicarle a eso, y a veces, eh, por ejemplo, son los martes y los jueves, y, a veces el martes no tengo ganas, o sea, cae el día que no traigo ganas, y lo que hago es que nada más le pego media hora, y si me dan las ganas después de seguirle, me aviento la otra media hora, y ya, y, y, ¿sabes qué pasa? que te vas a dormir bien tranquilo, y al final de la semana te vas a dormir bien tranquilo, entonces no me estoy matando, o sea, no crean que, sí, creo que así, cuando estaba más joven sí me mataba muchísimas horas, ahora trato como, es que la vejez también ya veja, hermano, ya sé, pero fíjate, creo que te voy a, voy a, voy a tratar de, de decir algo muy coherente en relación a esto del tiempo, cuando eras joven, o cuando éramos jóvenes, todos, porque nos, nos pasó, le dedicábamos mucho más tiempo, nos esforzábamos más, quizá nos desvelábamos, o no dormíamos, trabajamos, y entonces la gente ahora podría pensar que trabajamos menos, porque de repente es como de, o sea, nosotros nos llegan y nos preguntan, oye, este, entrégame un trabajo el fin de semana, y es como, no, el fin de semana no trabajo, ¿no? O sea, pero no es porque te des el lujo de, de, de no hacerlo, es más bien porque ya viviste tantas cosas, y ya tienes tanta experiencia, que a lo mejor como tú dices, en esta hora, eres mucho más productivo, que lo que éramos productivos, hace 15 años, que a mí me preguntan, de repente es como, ¿cuánto cobra? No sé, ¿no? Decir, ¿cuánto cobro por hacer tu trabajo? Es que, ¿cobras por hora? Sí, pero, a lo mejor, cuando teníamos, no sé, 20 años, cobraba, voy a poner un número por decir, Cobrabas 10 pesos la hora, pero porque tú sabías que ibas a trabajar 10 horas, y te ibas a ganar 100 pesos, y ahora, te dicen, es que, yo ya digo, es que mi hora cuesta 100 pesos, ¿no? Y es como, güey, ¿por qué tanto? Porque lo que antes hacía en 10 horas, ahora lo puedo hacer en una, entonces, no necesito matarme, y no es porque no tenga la necesidad, o porque no tenga el por qué hacerlo, o las ganas, simplemente es que, pues ya aprendí, como, pero no aprendí de la nada, no aprendí tampoco en un tutorial, no aprendí tampoco en un, este, o sea, no lo aprendí en una semana, lo aprendí bien, 20 años, en tu caso, y en el caso de muchos, es eso, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde de repente, como que los que van empezando, no lo entendemos muy bien, porque creeríamos que es darle todo el tiempo, y estar, y estar, y estar, es como, no, ya lo hiciste, si va a haber un momento en el que lo tienes que hacer, ya después, vas a entender, cómo resolver eso, en menos tiempo, y eso es la experiencia, y eso es cuando ya, después, ahora en cuestión de dinero, pues le puedes cobrar a alguien más, y no es que le cobres más que antes, es que, le vas a cobrar lo mismo, pero puedes ganar más, porque vas a hacer más cosas, en menos tiempo, entonces, vas a tener, más experiencia, y más, inteligencia, para resolver problemas, que antes no los tenías. Sí, por ejemplo, ahorita en mi trabajo, en realidad yo casi, bueno, ya ahorita no animo, casi, porque, ya dirijo, entonces, yo, básicamente, casi todos mis días son juntas, o sea, ya estoy en el punto en que son juntas, y cuando, a veces algo no sale, y no sale, entonces, ya me siento con la persona, y le digo cómo hacerlo, y cuando no funciona, porque tenemos el tiempo encima, entonces, pues llego y lo hago, y ya, entonces, estás haciendo algo, que la persona a lo mejor, lleva dos semanas, que no sale, y tú llegas, y lo haces en, tatatata, y ya está, pero no es, no es, no es alzarte el cuello, es decir, bueno, es solamente experiencia, simplemente he tenido más tiempo, de recorrido, y eso es todo, y ya, porque si quieres, la habilidad artística, es también, y es bien importante, este, es la habilidad, de comprender al cliente, porque no todo es habilidad artística, sino también es, cómo dialogar con el cliente, cómo sacarle respuestas, que él no te da, este, y hablar con él, y eso es otra habilidad, que también es, es distinta, y entonces, cuando tienes la visión, del director, o, por ejemplo, yo todos los días, tengo, tengo junta con el director, de la película, entonces, mi trabajo es entender, del director, para yo poder ayudar, a los demás, pero para poder entender, al director, necesitas, tener la capacidad, de poder, hablar con él, sacarle, dialogar con él, este, y sacar toda la información, que necesitas, para poder, interpretar, visualmente, lo que quiere, hacerlo, y después, lo vuelves a entregar, porque, si, si el director, no le gusta, te va a decir que no, y ese es el director, está a mi izquierda, y a la derecha, está producción ejecutiva, y producción ejecutiva, me dice, a ver papi, no se ha acabado, y yo puedo decir, no ha acabado, porque no me la aprueban, no, pero tu trabajo, es que él, te apruebe, te apruebe, claro, entonces, yo estoy así como, entre, aquí está el director, y aquí está, este, la persona, obviamente, hay mucha presión, hay mucho estrés, este, y mi trabajo es ayudar, o sea, mi trabajo ya no es, ya no depende, de mi habilidad personal, ahora, mi, mi, mi trabajo, es ayudar a los demás, y ya es algo que yo, disfruto, en esta etapa de mi vida, yo lo, también lo disfruto mucho, porque ya, ya hay un momento, en el que se trata, en que ya te da satisfacción, ver crecer a los demás, claro, si me entiendes, ya es, es otra cosa diferente, sí, sí cambia, cambia la perspectiva, oye, para terminar, ya para ir, para ir cerrando, ya te hice las preguntas, te voy a hacer tres preguntitas, para cerrar, que van, que van de la mano, ya la hice con los videojuegos, en qué película te hubiera gustado trabajar, en qué película, o qué película te gustaría hacer, una que ya haya pasado, una que te gustaría hacer, y la última la dejo ahorita para el final. Ay, la que pude haber trabajado, y no trabajé, porque tenía otros compromisos, fuera de Spider-Verse, yo supe esa película, mucho antes de que saliera, casi todos mis compañeros, con los que trabajaba, sí se fueron, wow, qué triste, este, y me decían, güey, vete para acá, está padrísimo, y yo no puedo, este, tenía otros asuntos más importantes, mi hija, es una de ellas, es más importante, era más importante para mí, este, y, y bueno, pues ya habrá, habrá otros Spiders, ¿verdad? Este, esa película me hubiera gustado mucho, haber participado, sí, creo que habría tenido la oportunidad, no, y, pero sabes que hay, también tienes que balancear, lo, tienes que también balancear tu vida, eso es también muy importante, claro, y, este, o sea, no todo es trabajo también, y ya habrá otras cosas, ¿no? Y si no hay, no importa, o sea, este, y, ¿dónde me gustaría? Híjole, es que no lo sé, fíjate que yo pienso más en gente con la que me gustaría trabajar, más que el proyecto, ¿sabes por qué? Es, es algo, sí, interesante, y, y que me encantaría compartirlo con ustedes, hay proyectos padrísimos que tienen mucho éxito, pero tú como, como, tú como, como, como audiencia ves y dices, ay, qué impresionante película, qué padre, y hay películas impresionantes, pero que el proceso de hacerlas fue espantoso, y hay otras películas que, que fueron increíbles hacerlas, y que los resultados no fueron los, los que, los que todo mundo esperaba, y, ¿qué te, qué te puede, qué te, qué te puede garantizar el éxito? Es, 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 es una, es una apuesta, hay películas que, nadie, siempre las películas en los, en las entrevistas te van a decir, tenían, sabían que iban a tener tanto éxito, y todo el mundo te va a decir, a menos que sea la, 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 la cinco de los Avengers, te van a decir, pues, no, la verdad es que no tenía idea que fuera a ser tan exitosa, ¿no? Y la verdad es que, es bien diferente ver el proyecto de una película de este lado, que del otro lado, porque tú eres el que vive ese proceso creativo. Claro. Y, y hay películas que, que tienen una historia así súper dramática de cómo terminaron y cómo hicieron la película, y ves cómo fue la película, y dices, es un milagro que esta película exista, ¿no? Este, y es, y causa traumas, peleas, dramas, y lo que tú quieras, y la película termina siendo un exitazo. Entonces, así pasa. Entonces, casi no pienso en, en las películas, sino que pienso en la gente talentosa con la que me gusta. O sea, al final, ¿sabes qué pasa? Y es lo que he estado haciendo desde que, de inicio de mi carrera. Yo busco gente talentosa. O sea, me gusta estar rodeado de gente muy talentosa. Y, y, y lo que yo, en vez de pensar en una película, yo pienso, ay, me encantaría, por ejemplo, que trabaje en una película donde la dirección de arte sea, es Alberto Mielgo, ¿no? Que, este, que fue el de Spider-Verse. O sea, a mí me gustó Spider-Verse porque el director de arte fue Alberto Mielgo. Este, bueno, los directores son muy buenos también. No sé, me gustaría trabajar con Guillermo del Toro, o con, o con Jorge Gutiérrez como, porque son mexicanos, porque les gusta la animación. Este, son directores que, Brad Bird, me encantaría trabajar con, con, con Brad Bird, porque son como mis héroes, este, de animación, ¿no? Este, pero busco más personas que, el proyecto no me importa. ¿Qué proyecto? Sí. No, y está bien, y es muy válido. O sea, es muy válido porque lo que decíamos, te empiezas a rodear con gente que te va a dejar más, eh, para tu vida, o sea, personal y profesional, que el proyecto, ¿no? O sea, que a veces es lo que nos pasa, o sea, tratamos de buscar el proyecto, y, y ese proyecto es lo que quiero, y cuando, como dices, cuando ya, cuando ya termina, ya es, no, no era lo que quería, no era lo que realmente necesitaba, por los factores que hubieron, eh, detrás. Que retomamos un poquito lo que te decía hace rato de los, de la banda que ve los videojuegos, ¿no? Y que dice, es que no se mueve la playerita, es como, güey, no sabes todo el sudor, y todo lo que pusieron muchas personas, para, pues, lograr ese producto que tú estás demeritando, güey, ¿no? Entonces, pero, pero sí, creo, coincido contigo en la onda de que es mucho más enriquecedor las personas, eh, que el proyecto en sí. Pero digo, tenía que preguntarte, ¿qué película? Ah, claro. De hecho, hay un proyecto que se llama Cracké, fue una serie que se vendió a Disney, y yo, una corta, una cosa que me motivó mucho fue porque trabajé con un animador, que yo admiraba mucho, que es un animador argentino, este, y la verdad fue, la experiencia fue increíble, o sea, así me encantó trabajar, trabajar con él. Entonces, este, sí, la verdad es que sí, sí es más gente que con la que he disfrutado mucho. Y al final, los recuerdos que tienes de una producción es, es la gente. Cuando yo vi Bo Esponja, era muy curioso porque yo veía las tomas, y me acordaba de las, de las anécdotas que había tenido con las personas que habían hecho el show. Entonces, yo, cuando estaba viendo Bo Esponja, era, ah, este show lo hizo fulano, por ejemplo, ¿sabes? La que pusiste en la portada de Bo Esponja, lo hizo una chica que se llama Lucía Giraldo. O sea, cuando yo veo una imagen de Bo Esponja, yo pienso en la persona que la hizo. y es algo que es padre, y es algo que es padre, es padre. Claro. Pues, Memo, última pregunta. De todo lo que has vivido, va a ser muy difícil, creo, va a ser muy difícil, ¿eh? De todo lo que has vivido. Todas han estado bien difíciles. No, pero lo has resuelto bastante bien. De todo lo que has vivido, a lo largo de tu vida personal o profesional, lo que sea, ¿qué es lo que te mantiene en la actualidad? ¿Qué es lo que te mantiene siempre fresco? Y con ganas de seguir. Una cosa, dime una cosa, lo que sea. Lo primero que te venga a la mente, de hecho. Pues, creo que es el, lo que mantiene fresco es, híjole, qué buena pregunta es, ¿eh? Creo que es siempre lo que sigue. O sea, hemos estado platicando de que pasó esto, y después pasó tal cosa, y después pasó. Creo que, creo que siempre, eso que está a la vuelta de la esquina, ¿qué va a pasar? Es algo que, que no me lo quiero perder de alguna manera. Y que, y quiero que, y si te mantiene, creo que son las experiencias y las dificultades todavía. O sea, soy un poquito adicto a lo mejor a los retos, pero eso sigue siendo algo que me motiva muchísimo. O sea, son los retos y los proyectos y, y digo, la dificultad creativa, y después tener todas esas anécdotas, ese tipo de cosas son las que, eso me motiva, me sigue motivando. Muy bien, pues, amigo, ¿qué, qué mejor, este, padrino pudimos haber tenido para empezar esta nueva etapa, de esta nueva locura que queremos hacer, que ojalá dure mucho y nos dé para conocer a muchísimas más personas te agradezco no tienes idea el que nos platicaras todo el que nos contaras tantas cosas que has pasado, seguramente daría para en otra ocasión tener otra plática y tener otro episodio por proyecto tengo un montón de anécdotas loquisísimas ya habrá oportunidad de hacer otro con otras que nos platique otras cosas pero de verdad te agradezco muchísimo yo a ti, increíble, la verdad es que me encantó tu público, hay un montón de preguntas que me hubiera encantado haber respondido, porque yo si la estoy viendo al mismo tiempo que estamos platicando pero como dices, no nos va el tiempo, pero la verdad es que te agradezco muchísimo a ti por la invitación, les agradezco a todos los que estuvieron con nosotros en el live y la verdad que padre que me hayas invitado y que padre que les haya dado la oportunidad no te voy a decir que en mucho tiempo de no verte porque yo te sigo desde hace soy tu fan gracias amigo, es mutuo, sabes y encantadísimo yo los lives te los voy a seguir segurísimo, porque es eso es los creativos vamos a quedarnos todos entre creativos claro, pues amigo de verdad es que te mando un abrazo bien fuerte cuídate mucho ojalá haya oportunidad pronto de que todo esto se solucione y poderte irte a visitar encantado, aquí tienes tu casa igual, muchas gracias amigo y te mando un abrazo bien fuerte a Dani también que estuvo ahí de asistente respondiendo muchas preguntas muchas gracias Dani gracias Dani y pues a todos los que te conectaron la verdad como dices estuvo bien padre sí también a mí me cuesta mucho trabajo no poder responder preguntas pero si no nos iríamos a 5 horas o 6 y la idea es que pues ahora este sea mucho más breve para poderlos compartir en otras plataformas pero de verdad amigo muchas gracias y sabes que te deseo que vengan todavía cosas mejores y menos sufrimiento muchas gracias hermano te mando un abrazo un abrazo a ustedes también con mucho gusto ahí está amigos espero que hayan disfrutado tanto como yo este primer episodio de Siempre Fresco Memo es todo un estuche de monerías y además estuvo bastante entretenido recuerden que si les gustó compartanlo suscríbanse y activen la campanita para que les avise cuando suba los nuevos episodios y muy importante síganme en Instagram porque ahí pueden tener primicias acerca de los siguientes invitados nos vemos amigos cuídense mucho yo los quiero bastante y recuerden manténganse siempre frescos y y y y y y y y y Gracias.